permite gestionar campañas y seguir a sus clientes y estar de la mano con ellos a lo largo de todo ese proceso. Cuando buscan con respuestas en el buscador y cuando consumen contenido con anuncios gráficos en la red de display. De tal modo que ustedes puedan dar la respuesta a la búsqueda de contenido específico cuando sea pertinente de esto o transmitir el mensaje apropiado en el momento apropiado o al cliente apropiado. Ustedes han puesto a pensar lo poderoso que es un aviso de búsqueda. Mucha gente lo da por hecho, lo da por sentada y piensa que es solamente un poquito de texto. Pero en la historia de la publicidad, en la historia de la relación de una marca con un cliente, es quizás el momento más importante. Ninguna marca puede lograr una conexión tan cercana con un cliente que cuando el cliente le está preguntando algo a la marca. En ningún otro formato publicitario. Todos los demás formatos publicitarios se tratan de la marca, hablándole al cliente cuando el cliente no necesariamente quiere saber de ella. Pero la única forma que existe en que ustedes se pueden relacionar con sus clientes en el momento que ellos quieren saber de ustedes. Lo cual implica la relevancia. Es casi mágico en realidad. Les explico un poco la red de búsqueda. ¿Cómo funciona el buscador? Nuestro viejo amigo el buscador. Todo lo quieren saber.